Con el propósito de compartir metodologías para el bienestar socioemocional y aprendizaje de estudiantes con discapacidad que permita su inclusión en los diferentes espacios educativos, el Ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF, realizó el séptimo foro virtual internacional de educación especial incluyente, denominada Educación Inclusiva en el Aula. UNICEF brindó apoyo técnico en el foro de educación a través de un equipo de reconocidos especialistas regionales en temas sobre la atención e inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y enmarca este acompañamiento como un elemento más en el amplio trabajo conjunto que se realiza con el MINET para la promoción de alternativas educativas que contribuyen a una educación equitativa y de calidad para toda la niñez, inclusive la niñez con discapacidad. El foro estuvo dirigido a 300 personas que incluyeron madres, padres de familia, directores de escuelas de educación especial y escuelas de educación primaria, docentes de los programas de educación temprana e inclusión educativa, asesores pedagógicos nacionales, departamentales y municipales, docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua y asociaciones de personas con discapacidad. UNICEF contribuyó al desarrollo del evento con la participación de expertos internacionales que son parte del equipo asesores regional para América Latina y el Caribe en temas de inclusión a través de dos ponencias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.